¿En qué año estás? Sí. Ajá, sí, muy bien. Bien, bueno, te has perdido toda la explicación inicial, una pena porque ahí lo hablo de muchas cosas, después en todo caso, tus compañeros podrán ir tocando o si cuando esté disponible la asignación, tú lo podrás ver, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo con este concierto. Gracias. ¡Gracias! 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 Bien, vamos a hacer más aquí y la cabeza donde anda. Por aquí, ¿no? A ver. ¡Gracias! 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 Muy bien, ¿esto tiene alguna posibilidad de hacer un contacto con lo que está? Sí. Pero bueno, obvio que está. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Hay una cantidad de cosas que están muy bien, muy seguras, por favor, que están muy bien en el tiempo. Es bonito tu sonido, Juan Mozart, y no se avistan mayores complicaciones técnicas. Si bien en algún momento hay algunos desplazamientos en tu mano que hacen que los dedos superiores no estén del todo fuertes todavía, y entonces hay un momento en donde habría que buscar una manera que pudieras reforzar el trabajo de esos dedos. Yo hablé hace un rato mucho de esta cuestión y sería un poco reputante hacerlo ahora, pero de todas formas no estás teniendo problemas técnicos serios de ninguna manera. Quizás esto que yo te digo evitaría repeticiones y horas de estudio y mi mamá sale, que a veces tú me decías, ay, esto, lo voy a repetir ocho mil veces hasta que me sale, ¿no? ¿Qué te pasará? Me imagino. En algún momento no me callas. Yo hablé mucho sobre la respiración, la relaxación, la condición de las manos. Sería bueno que tú lo pudieras, pero de todas formas, realmente está muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gustaría como tirarte algunas ideas más del orden musical, pero del técnico y después lo que yo digo bien, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con este autor, hay dos cosas muy, muy sanas para poder interpretarnos. La primera es el reconocimiento de que los bajos están a más distancia que los bajos de doble. O sea, cuando digo más distancia, es más cercanía a las manos, pero más distancia en cuanto a nivel de intensidad y claridad de sonido. Cuando nosotros empezamos con un bajo cualquiera, y le damos así al bajo con insistencia, terminamos fastidiando una canción en el bajo y claridad de sonido. Entre el bajo y la mano derecha tiene que haber un poco más de distancia, de excepción hecha en algunos pasajes donde. O hay duplicaciones, aunque la duplicación también tiene que haber un desnivel. Y en pasajes donde hay algún contracado, de repente completa de alguna manera, la mano derecha se completa con algo que haga de izquierda. Pero no bien haya bajos de advertencia. Estos bajos tienen un contenido diferente. Pero digo, cuando haya este tipo de bajos impuestos, donde uno hace dos. O hay que ser muy cuidadosos para hacer volumen, para evitar que nos quede muy emparentada la leche de izquierda. Entonces, ese sería el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con un fraseo mucho más gracioso, mucho más chispeante, y con muchos cambios de intensidad que permitan hacer una línea casi te diría hasta focosa. Supongamos, para, 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 para. Esta, acá alguien te ha colocado un buen criterio, una intensiva. Pero hay varias cosas para hacer ahí. No solo que tiene que ser ta, 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 sino la intención de llegar a esa nota. Como una intención mucho más, como te puedo explicar, casi como graciosa, casi como si estuvieras haciendo una cosa, una cuestión de tu buh, ¿no? Ta, 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 buh, estoy haciendo buh. Tengo que generar algo ahí, que no sea simplemente do, 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 pampeano, 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 pampeano. No es simplemente una cuestión, no se siente es claro. No es solamente una intención de intensidad, sino una cuestión de intención, es otra cosa. Parece la palabra que no lo digo. ¿Sí? A ver, vamos a probar primero. Un fragmento cualquiera que quieras hacer donde cuides tu conflicto mágico a la izquierda. Primero que nada. Perdón. Hay algo que está sucediendo acá, que este pedal no limpia nada. Algún conflicto hay, pero el pedal no limpia bien. De todas formas, en algunos pasajes se está utilizando demasiado pedal. Cuando tengas notas, supongamos que en un mismo pedal podríamos... Supongamos que yo tengo este banco y repito este banco durante un compás en negro. Y las cuatro notas son distintas, yo te aconsejo cambiar cuatro veces el pedal. O sea, el hecho de que sea, no mi sonido, porque acá tengo dos, y mi no me habilita a poner un pedal entero. Por más que el pedal pueda aceptar esa armonía completa en sí misma, la melodía necesita estar un poquito más limpia, más transparente. A ver, pensemos a la izquierda. A ver, primero que nada, vamos a hacer por ahí. Tú lo puedes leer en tu libro, lo que quieras. A ver... ¿En este? Bueno, pero igual no me voy a quedar por aquí. Un fragmento. Acá tenemos un comentario interesante. Eso yo no lo desperdiciaría. En donde tengo que tener cuidado. Acá no lo desperdiciaría. A ver... Eso. Esto cambia, cambia de esa manera porque estaba el banco un poco pesado. ¿Notabas eso? Sí. Sí. Bueno. Por ejemplo, aquí la octava necesita tener un poco más de cuerpo porque no hay más bajo. Es una octava en un solo compás. Sin ánimo de que tape a la mano derecha tiene que ser un poco más consistente. Ahora, ya tenemos un poco más deCistente. Y aún bastante, de que no hay más. No hay más o menos. 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 Aquí, ¿qué ocurre? La orquesta está haciendo lo que antes había tocado en la primera parte, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que discutir con el director, vamos a ver que el director nos toca y entonces tenemos que ver cuánto de fuerte va a ser él para que nosotros, no el que no se nos debe escuchar, pero tenemos que estar por debajo de la orquesta allí. Entonces, esto no lo podemos resolver hoy, hasta tanto no tenemos la orquesta de saber hasta dónde podemos tocar. Pero por de pronto hay algo importante acá. Esta izquierda tiene vida propia. Podrían tocar estos bajos uno atrás del otro, no importa si son blancas, redondadas, tocamos una atrás del otro, claro que esto tiene vida propia. ¿Viste que tiene una línea melódica interna? ¿Cómo harías para que esa línea melódica, si querés, lo podés hacer con una sola nota para probar. Pensá que es el lugar donde se gustaba, tocar solamente el Fa, el Do, el Re, la que quieras, la grave, la acuda que te guste, pero pensar enamorando de esta melodía, que es una melodía. A ver... Ahí me gustaría más a mí de... ¿No? A ver... Hay una más pesa y otra que resuelve, ¿verdad? Vos por ahí tenés anotado... Yo a veces les hablo de vos, a veces de tú, es un lío para mí. Es un lío, ¿eh? De esto de tu feo y de poseo. Pero me entienden lo que digo. Hay notas que son más tensas y por ahí tienes unos acordes marcados en el cifrado americano, que seguramente... ¿Para qué los hiciste esos acordes? Para la memoria. Muy bien. Eso te tiene que ayudar, además, a pasear. Porque solamente saber que el Do o Sol no te sirve, sino saber que si Sol es el quinto grado y es más tenso, tendrás que tener un mayor nivel de energía. Sol... Como encontrar en esas notas, además de la facilidad de la memoria, que me lleven a algún lado. ¿Sí? A ver... De nuevo. La... Si es posible, conozco. No. 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 Episodio de la resolución. Tu va a ir la menos fuerte. Tu va, la menos fuerte toaduna. Bien. Pocámosle la derecha y andar pensando en que esto es importante, que tenés que escucharlo con esa intención, que esa izquierda tiene que cantar, la derecha va a apoyar eso también, porque los acordes tienen que ver con esto, o las octavas tienen que ver con los acordes de la derecha, y al revés. Pero de todas formas tenés que encontrar la asociación entre las dos y no pensar que simplemente esto solo está. Puse ahí y ya está, se relleno. ¿Sí? A ver. Cambió, ¿eh? ¿Sí? ¿No está la diferencia? Esto después hay que jugarlo con el conjunto instrumental y ver hasta dónde podemos tocar mejor. Porque por ahí el director te va a hacer así por abajo, pero tú te callas. Que acá estamos nosotros, estamos nosotros cantando. No hay eso de lo que nos dan, ¿cierto? Bueno. Bueno, a partir de ahí, ¿podrías tocar un fragmento? A partir de ahí. Bien. Fíjate que a veces Monza nos hace esta trámita, ¿eh? Colocamos motivo, silencio, otro motivo que se parece, silencio, otro motivo. Pero resulta que por sobre todas esas cosas, ahí lo que tenemos que pensar es allá en totalidad. Si yo pienso así, tal, 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 tal. Tengo que buscar que todo esto, una cosa tenga que ver con la otra. Internamente hay que pensar, internamente hay que pensar, tal, 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 tal. El silencio es un elemento rítmico ahí, no sé si se puede imparar una respiración, pero lo que no se puede cortar es aquí, la idea. Yo lo siento como separado, uno es el primero, otro es el segundo, otro es el tercero. Y donde más intención me pone que estamos viviendo, es en el último. Pero necesitamos empezar con la intención aquí, como si vos dijeras así, vamos a ver esto. Ahora estoy entusiasmada. ¡Mmm, qué alegría! Es la misma idea, ¿te acuerdas? Es la misma idea. Yo voy a hacer tal cosa y me estoy poniendo contenta. Lo digo en tres instancias, pero de esas tres instancias deben, fatalmente, tener que ver una con la otra. No, voy al médico, me compro un chupetín y me toca un timbre. No son tres cosas distintas, son las mismas, entonces tenemos que conseguir integrarlas. Probemos. Eso es mucho mejor, mucho mejor. Volvemos aquí a la misma historia, pero la cadencia es distinta. ¿Cuál es la cadencia? Ahí, toca la misma. Eso queda suspendido, ¿verdad? Porque va, queda ahí como dice el di, ¿qué vamos a hacer? Y aquí, ¿qué pasó? A ver, toca esa cadencia. Recontra terminamos. Entonces, vamos a hacerlo desde aquí, pero ahí tiene que haber más sensación de resolución formal y después vamos a hacer esta variación. No importa. No importa. Vamos a resolver este pasaje. No importa. No importa. No importa. Una cosa es que cuando uno maneja los bloques, Mozart nos molesta mucho con el viento, que ponen bloquecitos chiquititos. Entonces nos mete el silencio en el medio, pero nos dice, información que bien. Acá ya dije esto, ahora digo esto otro y ahora digo esto otro, pero resulta que no, esto no es así, uno debe de integrar hasta tener, inclusive como en este caso hay dos soluciones, las dos soluciones son distintas, una queda suspendida, la otra resuelve definitivamente para empezar otro fragmento, entonces esto interiormente tiene que estar claro para que los dedos lo puedan hacer, si no lo entendemos, los dedos no lo pueden hacer, ¿se entiende? Gracias. Bien, entonces aquí hacemos algo parecido, deberíamos hacer algo parecido a lo que debemos decir, este por más que sea piano tiene que tener más intención, cuando hay una nota que oficia como de sincopada, porque está prologada, es decir esto, se sincopa en relación a las enigorcheas, la segunda nota tiene que tener una intencionalidad mayor, es como cuando lo que utilizas está, y manda el arco hacia abajo, esa intención de crecer tiene que ser grande hasta el sol, D, 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 E, B, que estamos sumamente mozartiano. D, 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 I. No, no llegamos, no llegamos a ver aquí, hay que pensar en la... ...no llegamos a ver, ahora vamos, lo mismo. Lo entendiste perfectamente, muy bien, San Diego, ¿ves? O sea, es la misma cosa, el mismo perro con distinto collar. Entonces necesitamos hacerle esta cosa de la intención. ¿Te das cuenta cuando hablo de lo de la intencionalidad? No es solamente decir la nota sin poner un clic con el matiz, con lo que tú quieras, sino que hay que ponerle esta cosa. Te quiero asustar, te quiero sorprender cuando llame así. ¡Gracias! En este pasaje de desarrollo estamos llenos de progresiones. Si escuchas esa progresión con cuidado, vas a hacer exactamente lo que vas a hacer aquí. Es subir o bajar y cuando la progresión vaya para arriba o para abajo. Y en alguna de ellas también podrás cargar más o menos la intención y el pasado. Si escuchas esa progresión. Si escuchas esa progresión. Si escuchas esa progresión. Una nueva Patavia. Tres. La herramienta es muy sencilla. Loérieur los acordes con mayor o menor intensidad y así se resuelve. La izquierda también tiene una cierta participación, acuérdate de los octavos del principio. Siempre la izquierda está ahí con un sentido de apoyo armónico, entonces no todas las octavas tienen la misma intensidad. Hay que irla siguiendo como línea melódica independiente. Música Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a tener que dejar aquí, lo veo como un encuentro muy lindo este concierto, necesitamos más que nada que te salgas de la fase, digamos, de gropejar, de que si la memoria, que si el matiz, que si... y te metas en el espíritu de nuestra, que es un espíritu gracioso, focoso, que produce toda una sensación muy placentera al escucharlo, porque es la música pura, acá no hay sensación de cómo pasa con Betón, qué le pasó a este acá, que se puso de repente, de repente entró en una situación de caos, y nosotros debemos entrar en el caos del pobre Beethoven, a ver si lo podemos ayudar a resolver, acá no hay caos de ningún tipo, es música pura, es solo alegría por momentos, necesitamos esa cuota de chispa, de intención, de gracia, y sobre todo, acuérdate de la palabra mágica, sorpresa. Entonces, es muy predecible la música del Mozart, para que nosotros la hagamos predecible, tenemos que agregarle una cuota que le falta, que no le falta, no porque no la haya puesto, sino porque nosotros como intérprete debemos encontrarla, que es sorprender al que escucha. ¿Está? Felicitaciones, ¿está? Felicitaciones, ¿eh? Muy bien, un concierto, para después, si cuando lo toquen, me cuentan por mail, ¿sí? Por favor, si lo pides a Tere, entre ahí, le va a apuntar un mandato, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, entonces, espero que les haya sido útil, yo la pasé muy bien. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tenga, ya saben, me pueden contactar de alguna manera con palmas exajeras, o por el Ether, por donde quieran, y me consulta cualquier cosa, como justo lo voy a hacer. Bueno, muy bien, los dejo en libertad. Gracias. Gracias.